En primer lugar es un análisis de la ley 144, que se decía de la revolución productiva agropecuaria y comunitaria. Creo que es una ley muy importante evidentemente para la seguridad alimentaria, en el sentido de valorarla. Aunque tiene varios problemas que yo no observo, en primer lugar toma como unidad de análisis, como unidad de beneficiario a la comunidad. La comunidad es un conjunto que no particulariza a las familias concretas. Y eso ya tiene un problema serio para cualquier productor del campo, sea empresarial, sea pequeño, todavía tiene un problema porque la base fundamental de la producción agropecuaria en el área rural es la familia, no la comunidad entera. Entonces no concretiza actores, sujetos, claros en la ley. Y en tanto no concretiza, entonces va a tener un impacto importante, un impacto así muy determinante para la situación familiar de la comunidad. Entonces es un primer aspecto que voy a hacer notar. Y un segundo problema que enfrenta es que el escenario del campesino o del productor de hoy es totalmente distinto del siglo anterior. Hoy día la gente, o por lo menos uno de los problemas que enfrenta la población rural es la migración. La población rural es la doble disidencia, es decir, tiene casa en la ciudad y tiene casa en el campo. Tiene bienes en el campo y también tiene trabajo o alguna actividad económica en la ciudad. Entonces esa gente está en el campo, entonces la que se queda así exclusiva de la comunidad ya son, yo diría, solamente los abuelos y las abuelas. Por lo tanto la ley está pensando que va a elevar el rendimiento, la productividad, todo eso, pero no se está dando cuenta con qué personas van a generar el consumo. Entonces este es uno de los problemas seriosos porque la verdad, como que la mayor parte de la gente joven, joven, es su preocupación fundamental en el campo y hacer quedar al joven en el campo es muy difícil en este contexto porque el joven va buscando oportunidades mejores que en el campo. Y entonces si bien, digamos, dice que va a elevar el rendimiento, pero eso no significa, no significa para el campesino ningún cambio en su sistema, digamos, de vida. Entonces el joven seguirá mirando. Este es otro escenario que no tome en cuenta, no trata, no elabora ninguna política al respecto, ¿no? Y un tercer elemento va confundiendo, aunque viene eso, es una constitución, el concepto, digamos, de lo que es un modo de producción, es decir, la actividad productiva como tal, o si no podemos decir, una forma de producción con la identidad étnica, ¿no? Entonces, piensa, digamos, cuando dice originario, campesino, indígena, por lo tanto, no distingue, ¿no? Esa gente que pertenece a una identidad étnica, pero no distingue sus formas distintas de producción. Por ejemplo, entre originario y campesino son dos modos de producción totalmente distintas, pero además tienen dos problemas totalmente distintas. En el caso de los originarios, por ejemplo, cada vez van teniendo así una parcelación de tierras, ¿no? Y en la política se está lanzando más en una titulación colectiva, ¿no? Mientras en las comunidades ya parceladas existe una, digamos, un problema de tenencia entre los jurídicos, sino solamente la mayor parte tiene sus abuelos, los que han recibido la reforma agraria, y los nietos que ya son ahora de la reforma agraria no tienen su título a su nombre, por lo tanto no pueden ser sujetos de crédito, no pueden mejorar el premio, son problemas ya distintos. Entonces, estos, digamos, son problemas que no tocan. Y mientras no solucionan estos problemas, esta ley no creo que tenga una incidencia muy efectiva, como lo tuvo la Revolución de 1952. Perfecto. Yendo, digamos, al tema de la política productiva comunitaria, ¿cuáles serían los desafíos, ya un poco con lo que has explicado para el Estado boliviano, además de esta ley, para lograr una política efectiva de productiva comunitaria? Bueno, primero tiene que identificar actores, ¿no? ¿A qué actor exactamente está dirigido a la ley? Creo que esto es uno de los problemas, y hay que distinguirlos cada uno. Una política, digamos, a los campesinos, parcelarios, que tienen problemas y tienen que dar solución, muy probablemente hay, por ejemplo, pasa el tema de agar, de tener acceso a la tierra, y muy probablemente a esa gente pasa, digamos, que cierta población, particularmente joven y profesional, se dedica a la industrialización, por ejemplo, y no tanto a la producción, o ciertas poblaciones se dedican a la producción y otras se dedican a la industrialización, por ejemplo, esas políticas faltan aquí trabajarlas. Y hoy en los sectores originarios que tienen títulos y que están otorgando títulos como tierras comunitarias de origen, debía haber una ley en donde ese título, ese título que se llama originario de origen, o pro-indiviso que lo tenían antes, debían tener valor legal incluso para prestarse individualmente algún dinero o acceso a algunos beneficios, porque ese título, tal como lo es el título pro-indiviso o comunitario de origen, al individuo, a la familia en concreto, que vive dentro de la comunidad, no le sirve prácticamente nada, solamente lo actuó bajo su costumbre, pero cuando va a prestarse los títulos o algún crédito o algún financiamiento, prácticamente no lo sirve de garantía. Entonces, todos estos temas, yo creo que debería ser el primer debate y debería haber una política al respecto. Entonces, son estas cosas. Pero no solamente el productor es el pequeño productor, el pequeño campesino, sino también son, por ejemplo, los empresarios agrícolas que hay que reconocer que según los datos, el 66% de los productos alimenticios están abastecidos por esa gente, a diferencia del siglo pasado, que el pequeño productor abastecía con 70%. Ahora, ha cambiado esa relación. Cada vez la gente urbana, fundamentalmente, va dependiendo de los productos agroindustriales, como aceite, azúcar, arroz, arroz, soya, etc. Entonces, yo creo que la canasta familiar de la gente y del habitante urbano ya es fundamentalmente proveído de estas empresas agrícolas. Entonces, hay que nomás tener una política frente a los empresarios privados. Ahora, una de las características de los empresarios cada vez son más extranjeros que bolivianos. Y en caso de producción de soya es el ejemplo más líquido. El 80% de los soya son brasileños y entre japoneses. Entonces, los bolivianos son muy pocos, digamos, los bolivianos nacionales empresarios. Y este carácter, digamos, de extranjerización de la tierra es muy, muy notorio. Entonces, no hay ninguna política para frenar y realmente nacionalizar la tierra y, por lo tanto, los alimentos. Toda esta política no existe. Entonces, tiene que haber una política dirigida a los empresarios privados, respetando, como dice la Constitución, pero ya orientando ciertas políticas bien concretas. Y no existe. Muy bien.